Bueno en mi caso me he decidido por esta titulación porque debido a que espero seguir dedicándome al fútbol pues el mayor tiempo que pueda quería buscar una titulación que me dejara bastantes puertas abiertas porque ahora mismo todavía no sé cómo enfocar en mi futuro profesional entonces pues creo que administración y dirección de empresas es una carrera un poco que te deja bastantes puertas abiertas de cara a poder luego hacer un máster más específico probablemente decidí estudiar en la universidad de Isabel I una vez vine aquí a Burgos a jugar el primer año viví cerca de lo que es la universidad y de cara al segundo año me informé y me pareció que ofrecía una buena disposición para hacerlo online y esa fue la decisión bueno durante mis estudios pues la verdad que he aprendido bastante estoy cursándolos todavía entonces confío en seguir aprendiendo pero bueno de cara al mundo laboral al mundo empresarial pues sí que he aprendido mucho tema de números que quizá antes no entendía en cuanto a relación con con el mundo de las noticias de los países pues por ejemplo también con el PIB con la inflación pues son cosas que al principio quizá no entendía muy bien y pues a medida que va y que voy avanzando con las asignaturas quizá le voy dando la importancia que tiene el modelo de enseñanza a la universidad la verdad que me parece que está bastante logrado a nosotros nos ayuda a la verdad que el tema de hacerlo online y no tener que acudir a la universidad prácticamente para no ser que tengas alguna duda específica y quieras consultarla con los profesores que incluso también se puede hacer de manual online entonces yo creo que lo que destacaría es el poder hacerlo online que a nosotros por nuestro trabajo la verdad que nos facilita bastante bueno habilidades que he adquirido pues quizá lo que he comentado antes no el tema de pues por ejemplo yo ahora veo las noticias y quizá me entero me entero más de muchas noticias que antes las pasaba por lo por encima porque prácticamente no no las entendía y pues eso la verdad que que a mí me agrada bastante si asignaturas que destacaría pues por ejemplo matemáticas obligadas a la economía siempre me han gustado los números y ese tipo de asignaturas entonces esa destacaría y luego pues por otra parte también influencia con el tema humano pues por ejemplo dirección de personas de cara a la relación con la gente la verdad que también me ha parecido interesante si recomendaría estudiar en la universidad bueno más que nada la gente que tenga dificultades para compatibilizar tanto con su trabajo como con diferentes actividades ya que te da bastante margen para poder estudiar a la mañana a la tarde cuando tengas un poco de tiempo libre a un futuro alumno pues el consejo que le podría dar sería que sí que es verdad que la universidad te da facilidades para estudiar ya sea la mañana a la tarde cuando tengas tiempo libre pero sí que es verdad que hay que llevarlo un poco al día porque si no lo llevas al día luego al final del trimestre se te puede hacer dura todo esto Gracias por ver el video.